Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. y la especialista en Nueva York City, por sobre 40 años. Dr. Falkoff fue honorado por el International College de Dentistas y Pierre Fauchard, y recibió la presidencial Lifetime Humanitaria honor por la White House. Call us at 718-229-3838. Sometimes life can be so damn hard You don't know where to go Everything keeps falling apart You try to do your best But only God knows That you're giving everything you've got But the world takes you down You just keep moving on That you're free Muy bienvenidos al Tiempo para la Verdad Yo soy tu host, el Dr. Bernard Fialcoa Es un placer estar con ustedes de nuevo esta noche Y hice un viaje recientemente a San Juan, Puerto Rico Y tuve la oportunidad de conocer Por ahí, la ciudad La gente Muy cariñosos Muy afectivos Mi esposa y yo tuvimos un gran tiempo allá Con el colegio de sujano dentistas La conferencia de ellos Donde yo hablé Sobre el vapeo y marihuana Y tuve el chance De uno de esos días De estar en un canal Que se llama Guapa America Es un canal muy famoso Latinoamérica Y ahí conocí Alguien muy especial Con un corazón tan grande Que voy a tener que aumentar la pantalla Se llama Luz Nereida Relez Y ingeniero, por favor Vamos a poner sus imágenes En la pantalla Y voy a empezar a introducir A Luz A nuestros televidentes Luz Nació en Puerto Rico Ahí tú la ves Es una reportera Ancla Fluida En español Inglés Y francés Y graduó Con especialidad En biología Y química Del reciente universitario De Mayagüez De la Universidad De Puerto Rico Ella Decidió Después de acabar Con la idea De ser doctora O cirujana Decidió hacer Un postgrado En Broadcast Journalism Y lo hizo En Duquesne University En El estado De Pennsylvania En Pittsburgh Pennsylvania Y después empezó En Guapa TV Como Reportera Y empezó A trabajar En temas De salud A donde ella Tenía mucha Experiencia Ya por su Entrenamiento Ahí tú la ves Con uno de Sus premios Que ha recibido Y Lo voy a dejar Que ella te explica Porque hay tantos Que ha recibido Y después de Y después de 41 años Ella sigue Educando Sus televidentes En la prevención De enfermedad Y preservación De la salud Ella ha sido Galardonada Con una infinidad De honores Y muchos Muchos premios Como Los Emmys Y El gran Emmys Silver Circle Por más de 25 años De carrera En televisión Y tiene Mucha Más Honores De la Legislatura De los Clubes Universidades Ciudades Etcétera Etcétera Y Buda Por favor Si tú la Traes En vivo Quiero dar Un Bienvenido A Luz Nereida Vélez Hola Luz ¿Cómo estás? Hola doctor Estoy muy bien Gracias a Dios El honor fue mío De poder tener La oportunidad De hacerlo A usted Y de que Esté en amor De su trabajo De su profesión Pero más que nada De ser un Excelente Conferenciante De ayudar A tanta Gente Orientándoles Muchas gracias Y es un Placer tenerte Cuando estuve Con el programa Contigo Me sentí Tan cómodo Y me doy cuenta Porque tú tienes Tanto éxito Has logrado Tanto Porque Era como si yo Estaba en mi casa Hablando con cualquiera Ahí en el sofá Donde estuvimos Y Tú sabes Hay tantas cosas Que te voy a preguntar Perdóname Pero vamos a empezar Y quiero preguntarte Porque tú has hecho Tanto en tu vida Cuando tú eras joven ¿Cuál eran Tus sueños? Yo quería A mí me gustaba mucho La radio De hecho Yo trabajo en radio Hace más de 15 años Con un programa Precisamente de salud Yo recuerdo De niña Tendría quizás Algunos 5 o 6 años Mi papá tenía Una grabadora De las que eran De cinta a cinta Esta que está aquí Tiene 68 años Y entonces Yo me gustaba Jugar A hacer DJ Yo ponía música Daba la hora Y hablaba Pero al mismo tiempo Me apasionaban Las ciencias Yo me encantaba Salir al patio Mirar las hojas Tocar la tierra Ver los lagartijos Los animalitos Y ese tipo de cosas Así que yo tenía Dos pasiones Me gustaban las ciencias Pero también Las comunicaciones Muy interesante Tú siempre Estuviste muy interesada En la existencia Los misterios De la vida Bueno, claro Yo tengo Tenía una mamá Que era psicóloga clínica Una mujer sumamente brillante Que las cosas esotéricas Sí le gustaban Y desde bien pequeñita Me enseñó muchísimo Lo que es la meditación Lo que es la visualización Y cómo uno puede Ayudarse A sí mismo Con ejercicios De respiración A calmarse A pensar Detenidamente E inclusive A poder desear Las cosas Que uno quiere Qué interesante Tú sabes Me recuerda De lo que hizo mi hija Porque mi hija Cuando tenía como Cinco o seis años Ella estaba Organizando shows En el sótano De nuestra casa Y poniendo a la gente En lugares Si yo te puedo Ver con tu micrófono Y haciendo lo mismo Qué interesante Quería preguntarte ¿Cuándo Tú decidiste Entonces De dividir De la ciencia Y empezaste Como Elocutora Y pensando De ser Personalidad De televisión Pues si usted Supiera Doctor Que todo Vino a la vez Yo estuve En la escuela Pública Del sistema De enseñanza Pública De Puerto Rico Pero cuando yo fui Entrar a la escuela Se estaba haciendo Un programa Para niños Superdotados Éramos los niños Que nuestros IQ A nivel de isla Habían salido Bien altos Y en las regiones Se crearon Estos programas Que se llamaron Proyectos Yo tuve la bendición De entrar A ese programa Por eso En mi escuela Elemental O en esos grados Primarios Cogíamos español Inglés y francés Con un maestro francés Su nombre era Monsieur Fouquet Desde cuarto Quinto y sexto grado Y terminamos El sexto grado O esa escuela Verdad elemental O primaria Hablando tres idiomas Yo empecé Entrar a la universidad Mucho antes Porque nosotros Adelantábamos Y yo entré A la universidad Teniendo 15 años Y en octubre De ese mismo año Cumplí los 16 Y a esa edad Comencé a trabajar En televisión local En Wallet TV Un canal Que se veía solamente En el oeste del país Así que mientras Yo estudiaba Mi premédica No biología y química Yo trabajaba Los fines de semana Haciendo un noticiario Yo llevo 49 años En los medios De comunicación Y ahí Se despertó El interés Me apasionaban Las ciencias Hice todo Lo que se necesita Para entrar A una escuela De medicina Pero lamentablemente Una profesora De universidad Frustró Mi sueño Y mi consejero Me dijo ¿Por qué no te vas A estudiar En una maestría En Burkhard Journalism? Y eso fue lo que hice A las universidades De Estados Unidos Que solicité Todas me aceptaron Pero yo escogí a Duquesne Por su programa Me gustó mucho Además tenía Una estación de radio En la cual Estuve haciendo Programas en español Allí hay una comunidad Muy grande De hispanoparlantes Sobre todo Porque la figura De Roberto Clemente Es verdad Y muy querida En esa ciudad Por haber sido Partícipe De los Piratas De Pittsburgh Y haber sido Un excelente pelotero Y un hombre Con mucha humanidad Wow Qué interesante historia Me hace recordar Cuando yo estaba En la universidad De un profesor De biología Cuando yo fui Para coger Más ayuda de él Que me dijo Que yo nunca Iba a poder Hacer médico Y me fui de ahí Como muy Triste En apatía Pero no lo escuché Y es increíble Como tú Todo lo que yo logré Y es increíble Que hay gente Como esa en el mundo Pero yo creo Que están ahí Para enseñarlos No escuchar A esa gente negativa Y es increíble Lo que tú has hecho Quería preguntarte ¿Cuál es la razón? O yo no sé Si es obvio o no Porque tú Pudieras haber cambiado Pero parece que a ti Te encanta Hacer los temas De la salud De medicina Y comunicación Y como tú La pones junta ¿Cómo eso? ¿Es algo que tú Tienes una pasión Por eso? ¿Por qué es eso? Eso surgió Porque cuando yo Terminé Mi postgrado Yo escribía En los canales De televisión Y lo único Que me contestó Fue Guapa Televisión El gerente general En aquel entonces Un norteamericano De nombre Norma Lufo Fue la persona Que me dijo Usted cuando arribe A Puerto Rico Me llama Que la quiero conocer Y así mismo Hice del aeropuerto Fui al canal Me recibió Con mucho cariño Y amor Me presentó Al director De noticias Y porque yo Necesitaba Para la vecina Hacer Una práctica Y me hicieron Una prueba Ese día Y me citaron Para la semana siguiente Me hicieron Una segunda prueba Y me dijeron Que podía hacer La pasantía Me pusieron A hacer un noticiario De cinco minutos Por la mañana Y estaban buscando Cambiar el formato Del noticiario Para incluir Una fémina Y después De entrevistar Y hacerle pruebas A muchas El trabajo Me lo ofrecieron A mí Así que yo Me quedé En Guapa TV Regresé a Pittsburgh ¿Verdad? A presentar el trabajo Pero Estaba ya En el canal Así que Ya en ese entonces En Estados Unidos El periodismo Se estaba Explicando Ya teníamos Periodistas especialistas En política Periodistas especialistas En economía Y ya Estaba emergiendo Periodistas especialistas En salud Mi jefe Un norteamericano Bueno, puertorriqueño No, yo Rican Que tenía una visión Grande Se dio cuenta Y al ver Mi resumen Y ver Que yo tenía Ese bachillerato En biología y química Me dijo Tú eres la persona Correcta Para que hagas Los temas de salud Antes se hacían Dos veces en semana Los reportajes Ahora va Todos los días En una sección Establecida Hace muchos años Que va a diario Y corre el mundo A través de la alianza Informativa latinoamericana A 169 países Y a través de Guapa América En los Estados Unidos Para ayudar Al hispanoparlante A entender un poco Cómo puede mejorar Si tiene una condición De salud Y cómo puede Prevenir Qué magnífico Y quería Decir a nuestros Televidientes Que tú Estás invitada Para hablar En las Naciones Unidas En nuestro evento Marzo 22 Que es durante La sesión Que es La sesión 68 De las Naciones Unidas Y con el tema Del Estado La mujer en el mundo Y la cosa De violencia De género Y el abuso De la mujer Y también Las drogas Obviamente Porque somos Un mundo libre De drogas Y como las drogas Están asociados Con la violencia Y yo quería Preguntarte Porque yo sé Que tú tienes Mucho que hablar Y presentar Y relatar Sobre esto Si tú pudieras Ahora A nuestros televidentes Y a esta gente Mirando este show Tu punto de vista En este tema Que es tan delicado Yo soy una sobreviviente De violencia De género Así que Yo en mi propia piel Viví Lo que es Las humillaciones A diario El vejamen El que Te digan Que tú no sirves Que eres vieja Que Te traten De matar En cinco ocasiones Y Dios Puso su mano En cada una De ellas Así que Yo puedo decir Que yo sé Lo que se siente El miedo Que nos da A las víctimas De poder romper Con esos lazos Y esos círculos Viciosos Porque lamentablemente Cuando ya hay hijos Usted por medio Uno piensa En los niños Y en quererlos proteger Y entonces Al tratar de proteger El hogar La familia Siendo yo Sobre todo Una figura pública Traté de mantener Eso lo más Privado posible Era triple El problema El dolor No fue nada fácil Pero yo busqué ayuda Yo busqué ayuda De psicólogos Y de psiquiatras Que me enseñaron A ser la mujer Que soy hoy Y me enseñaron A ser fuerte Valerosa Y a tomar una decisión Para romper Ese círculo Vicioso Yo le doy Gracias a Dios De estar viva La violencia En ninguna de sus formas Es buena En ninguna de sus facetas Los hijos sufren Uno como víctima Sufre Y la otra persona Lamentablemente también Porque en muchos De los casos O son adictos a drogas O son alcohólicos O son personas enfermas Con algún trastorno mental Y el mayor problema Que tienen Esos victimarios Es que no quieren Buscar ayuda Yo lo intenté En muchas ocasiones Iba solita A la psicoterapia Iba solita A las visitas Del psiquiatra Pero me fortalecí Y hoy Tengo ese corazón Totalmente sano Soy una mujer Fuerte Luchadora Y tengo ¿Sabe qué doctor? Las cinco señales Que yo les llamo Banderas rojas Para cuando alguien Se me acerca Con alguna intención amorosa Reconocer de inmediato Si es el candidato O no lo es Qué bueno Es tan importante En la vida Hay gente que viene Y trata de entrar En nuestras vidas Y tú tienes razón Que es muy importante Poder ver Del principio Quien evitar Y no dejar entrar Es cierto Y quiero decirte Que tenemos Mucho orgullo Y estamos Muy entusiasmados De tenerte Porque el tema Es tan importante En el mundo Y el mundo Yo he mencionado Esto en muchos programas Que yo he hecho La razón Que tenemos Tantas drogas La razón Que tenemos Tanta violencia Es que hemos perdido La familia Y hemos perdido El rol Y la seguridad De la mujer De la madre O la abuela Y la mujer Porque la mujer Es donde empieza Y donde tiene La disciplina Y de la civilización So De verdad Es un orgullo Tenerte en el show Hoy Y quería preguntarte Porque Tú también Yo veo que tú Te mantienes En muy buena forma Tú haces mucho ejercicio Sí Parte de De lo que mi mamá Me enseñó De las muchas cosas Fue a mantener Una buena alimentación Una alimentación balanceada En el pasado Usted sabe Que uno tenía Siempre en el patio Algunas viandas Frutos Y cosas así Y uno los sacaba Del propio patio Así que era algo Totalmente orgánico Y limpio No con estas fincas Que se llenaron De mucho pesticida Que todos sabemos Y conocemos Las historias Y sabemos Que lo que hicieron Fue Envenenar Esos productos Y hoy día Pues el plástico Mantiene El planeta Totalmente Contaminado Nuestros suelos Nuestros mares Y hasta el aire Se han encontrado Partículas De micro De verdad Microplásticos En nuestra sangre En nuestro torrente Sanguíneo Y lo respiramos Y hasta en el monte Evers Se han encontrado Micropartículas De plástico Esa es una batalla Que también tenemos Que combatir Y que ayudar Pero mi mamá Fue mi mejor modelo En la alimentación Y el ejercicio Mami hacía ejercicio Por lo menos Cuatro o cinco días A la semana Y yo fui la niña Que estudié ballet Por diez años Era batutera De la universidad Aún siendo jovencita Sin haber entrado A la universidad Y luego de eso Pues sí Llevo muchísimos años Casi tres décadas Yendo al gimnasio Es algo que me apasiona Que me gusta Y me ha dado mucha vitalidad Me da mucha energía Y aparte la oxigenación Todos los beneficios Que trae Mejor circulación Mantenemos entonces Nuestro colesterol O esas lipedemias bajas Mantenemos una presión arterial De la manera En como debe estar Adecuada Y correcta Mantenemos fuera Esa diabetes Así que los niveles De glucosa En sangre Van a estar nivelados El cerebro Sobre todo ¿Verdad? Que se alimenta De neuronas Que van a estar saludables Y de todas estas sustancias Como la serotonina Sustancias que nos dan placer Muchas personas Entran en los vicios ¿Verdad? Inadecuados Sobre todo Las drogas ilícitas Y ahora que Se ha hablado muchísimo Del cannabis medicinal Estaba leyendo En estos días De que en un estado De los Estados Unidos Si no me equivoco Fue Oregon Ahora quieren Quitar esto Del cannabis medicinal Y de que la gente Tenga esta libertad Porque se han dado cuenta Del daño Que lamentablemente Causa Si la trabajamos bien Las plantas de marihuana Pueden ser sí Beneficiosas En algunas enfermedades Pero no en todas Y el problema es que Están por ahí Fabricándolas Sintéticas Mezclándolas Y es una situación Muy muy seria Pero fue mi mamá La que me enseñó Todas esas cosas De salud Y yo las he practicado Desde niña Y ya forman parte De mi vida Qué lindo Tú sabes Mi papá Era un médico De Cuba Y mi mamá Era farmacéutica Y yo también Actuve Esos tipos De padres Y yo sé Que me ayudó Mucho en mi vida No me di cuenta Hasta muchos años Después Pero Ellos también Me hablaron De ciertas cosas Y evitar Las drogas Y aunque había Mucha presión En liceo En la universidad Yo lo evité Quería preguntarte Porque cuando estuvimos En tu canal Y pudimos hablar Tú estabas hablando De lo que tú piensas Que debemos hacer En educación Con este tema Y yo quisiera preguntarte ¿Cuáles son tus ideas Y pensamientos De lo que debemos hacer Con nuestros jóvenes Y educación? Primero que todo Yo pienso que Yo sé que la educación Comienza en casa Pero lamentablemente Muchos de estos niños Y jóvenes Miren de hogares Que son disfuncionales En donde a lo mejor El papá es violento O papá es un adicto a droga O es un alcohólico O mamá está sola Criando más de un niño Vive del gobierno Y quizás no tenga la educación Y yo culpo mucho A nosotras las mujeres Cuando criamos los varones Los mimamos demasiado Estamos todo el tiempo Preguntando si tienen novia Si no tienen novia Y ese tipo de cosas Y no le permitimos Compartir labores del hogar Entonces le creamos Y le inculcamos Que sean machistas Sobre todo en nuestras Culturas hispanas Así que mamá Tiene que comenzar A repensar De que los niños varones Tienen que integrarse A fregar A lavar ropa A limpiar Porque algún día Van a estar solos O van a vivir solos Y van a tener ellos Que cuidarse a sí mismos Lo segundo Que para mí quizás Es bien importante Es que si eso No lo tenemos en el hogar Los gobiernos Tienen que a través De la educación Ya sea privada O pública Crear programas Los currículos Tenemos que comenzar A revisarlos Le entregamos Una computadora Entregamos teléfonos Inteligentes Pero no le estamos Dando lo más importante Amor propio Que se valoren Ellos mismos El respeto Que es tan importante Y tenemos que comenzar A crear Un currículo En donde hablemos De salud De salud emocional Y de salud física Para cuando lleguen A esa adolescencia En donde las hormonas Están revueltas En donde todavía Ese cerebro No ha madurado Lo suficiente Tenga las herramientas Suficientes Para el manejo De las burlas Para el manejo De las situaciones Y problemas amorosos Que puedan tener En ese momento De las frustraciones Y que ellos puedan A la larga Entender Que con violencia Solvemos Absolutamente nada Con entrar en algún Vicio como las drogas Tampoco resolvemos Los problemas Ni el alcohol La gente bebe Para olvidar Pero eso es momentáneo Al otro día Cuando se levantan Tienen el mismo Problema de frente Exactamente Exactamente el punto Quería preguntarte Porque tú has logrado Tanto Y yo he hablado Con gente Y me han dicho Oh sí Yo siempre la miraba A veces Oh Ella es magnífica Y he oído Muchas, muchas cosas Lindas, bonitas Positivas Sobre tu carrera Y sobre ti Y quería preguntarte Si tú pudieras Dar algunos De tus secretos De cómo Tu punto de vista O cómo tú manejas Los problemas Cuáles son tus secretos De todo este logro Bueno Yo creo que una De las cosas importantes Es aprender A perdonarme Nosotros tenemos que aprender A perdonarnos Por las malas decisiones Por a lo mejor Haber cogido la vía Equivocada En un momento dado De nuestra vida Y tener perdón En el corazón Sana tanto Y ayuda muchísimo Hasta eliminar Las arrugas Eso lo aprendí Hace mucho tiempo Así que Tenemos que aprender A tener perdón En el corazón No podemos andar Con rencores No podemos andar Con enojos Porque sabe que Primero que se nos nubla El entendimiento Nos enferma Y nos ponemos viejos Así que Ese es uno De mis secretos El otro es Ya yo aprendí Que hay que irse A la cama Entre 9 y 10 De la noche A veces Casi siempre lo hago Pero a veces Uno no puede De verdad Con eso Pero trato de dormir Por lo menos De 6 horas y media 7 diarias El descanso Es importante Para esa regeneración Celular que ocurre Mientras dormimos Y para el desecho Porque el cerebro Desecha En ese proceso Del sueño La basura Que se acumula En el cerebro Según nuestro sistema Linfático ¿Verdad? Bota Aquellos desechos Pues el cerebro Hace lo mismo Y es durante El sueño Yo llevo Hace más de 20 años Haciendo ayuno Intermitente Cuando eso todavía No existía O no estaba de moda Vamos a ponerlo De esa manera Y aprender a balancear A mí me gustan mucho Las ensaladas Y los vegetales crudos Con aceite de oliva Ese es mi aderezo favorito Desde hace muchísimos años Y como proteínas Trato de que sean proteínas Lo mejor posible Como lo es el pollo Como lo es el salmón De vez en cuando Me como mi churrasquito Y mi carne roja Pero trata de que sea Lo menos posible Y yo cocino A mí me encanta la cocina Así que yo todos los días Me preparo Mi buen desayuno Y me preparo Mi almuerzo Que me llevo al trabajo Yo creo que esas son cosas Yo no compro mucho En la calle Yo no soy de ir A donde está la comida chatarra O los llamados fast foods Porque me parece a mí Aunque muchos de ellos Ahora tienen Algunos menús de ensalada Algunas cosas pegadas Pero no todos Así que yo no he abusado De eso en la vida Yo creo que eso es parte También de lo bueno Y la actividad física No podemos quedarnos sentados Todo el tiempo Y sedentarios Porque nos entumecemos Y nuestras articulaciones Comienzan a quedarse Tiesas Y nos envejecemos Mucho más rápido Así que esas serían Las cositas Que yo hago A diario Y tratar de Tengo mucha fe Creo mucho En el Santo Padre En Dios Sobre todas las cosas No estoy congregada A ninguna iglesia Tengo una filosofía abierta Mi comunicación Es directa con el Padre Pero me gustan cosas ¿Verdad? De Buda Hay conceptos Y principios Que me apasionan Y me fascinan Y yo trato De coger todo lo bueno De las filosofías Y de lo que uno lee Y yo trato De yo misma Estimularme Y ser mi autoayuda Todos los días Pensando positivo Yo soy bien positiva No importa los problemas Yo creo que siempre Va a haber una solución Y si no la hay Los dejamos a un lado Y seguimos caminando Wow, wow Muchas gracias Por darnos tu corazón Y por este tiempo Es muy especial No es todos los días Que tenemos a alguien Como tú en el show Con tanto éxito Pero más importante Con tanto cariño Y humildad Y para mí es magnífico Yo creo que en el mundo Necesitamos tener más de eso Y desafortunadamente Como siempre Cuando hay muy buen tiempo El tiempo ha volado Quería decirte O preguntarte Si tú pudieras dar algo Como el último La última cosa Que tú quisieras decir A nuestros televidentes Para el futuro De Puerto Rico Estados Unidos El mundo entero ¿Qué mensaje Tú quisieras dejar Al fin de tu programa Luz? Yo pienso y entiendo Que tenemos que comenzar A unirnos Como seres humanos Independientemente Quizás De los ideales políticos Tenemos que empezar A mirar Al ser humano Y a ese corazón Mi mamá siempre me decía Tú mira Esa aura Tú mira Ese corazón Y envuélvelos Siempre en luz El ser humano En esencia Es hermoso Nace limpio Nace puro Y yo creo que Esas cosas se van perdiendo Según crecemos La avaricia En los celulares Estas redes sociales Han traído Un cambio muy drástico De una vida ficticia De una vida falsa Tenemos que comenzar A despertar Porque definitivamente Si no Nos vamos a hundir Como seres Vamos a ir Dañando aún más Nuestro planeta Tierra Y tenemos que comenzar A pensar Y tenemos que comenzar A levantarnos Y aquellos Como nosotros Unir nuestras manos Y trabajar duro Y seguir orientando Y seguir ayudando Y dándole positivismo A la gente Porque se puede Absolutamente Y de New York City De Canal America Y de este show Un tiempo para la verdad Te mandamos Un fuerte abrazo Mucho cariño A ti Luz Noreida Y a WAPA Americas Y a todos ustedes Mirando este programa Vamos a seguir El ejemplo De Luz Noreida Vélez Y vamos a mantener Un aspecto Un punto de vista Positivo Balanceado Energético Y vamos a cambiar El mundo Muchas gracias Luz Gracias a usted doctor Nos veremos prontito Si Dios permite Buenas noches This show Was sponsored by A Time for Truth Foundation Incorporated As a community service Sometimes life can be so damn hard You don't know where to go Everything is falling apart Yeah You try to do your best Only God knows That you're Given everything you've got The world takes you down You just keep Moving on At your feet A Time for Truth 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 A Time for Truth